Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. ¡Buenas tardes a todos! Hola, hola, ahora, ahora. Buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía desde el Teatillo Grupo Cero. Poemas de Miguel Oscar Menaza, a la voz Virginia Valdominos y a la guitarra flamenca. ¡Qué padrío! Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar por una canción que se llama Sin Buscar Sentidos, un fandango. Poemas de Miguel Oscar Menaza. Gracias a todos por compartir el concierto con sus amigos. Si somos más, podemos ser mejores. Sin Buscar Sentidos, sin Buscar Sentidos, a veces no se puede vivir. Muy bien acostumbrado a la carroña, un vuelo sin olfato, perdiendo el mundo. ¡Olé! Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora a buscar sentidos. ¡Claro, claro, mi arma! ¡Eso es! ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva el grupo Cero, viva! Sin Buscar Sentidos, sin Buscar Sentidos, sin Buscar Sentidos, a veces no se puede vivir. Muy bien acostumbrado a la carroña, un vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. Me mente encaranzado, una�� Torá, un vuelo sin hallazgo. ¡Olé! No, me lo patience. ¡Lumínico bien de jugos, jugos como vertientes de arrecato! Contra los ojos malheridos, contra los ojos desvariados La soledad me tiende, su rey desde el rocato Me repito, un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento, sin saber por qué, me toca este camino Sin saber por qué, me toca este camino ¡Olé! Aquí estamos Soñadora con su bravo a vivir Empecinadamente la poesía Amo en general los silencios Las brusquedades, los silencios En vida en catástrofes, la fuente en lo que se desmorona Piedras, antílopes caídos Tigres como llamas, que se da llamas Piedras, y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos pasos Normal, normal, no pude nunca Normal, normal, no pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior de la nada La poderosa serpiente que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores De azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Confío y olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay En todas direcciones Fui un perro Fui un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo de cárcel Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes de los otros Quedé sensible al asco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantalos Busco entre las viejas Un destino Mejor no Tener nada Mejor andar Por la vida Como si el mundo Nos perteneciente Querer ser Estar aquí Y allá Quedarse siempre En el mismo sitio Y volar 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, sin buscar sentidos Un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La poesía y yo Y que se Que está recogido En nuestro primer disco Llamenco y poesía A continuación vamos a hacer Un par de cancioncillas Nuevas Que estarán En nuestro próximo disco Que todavía no sabemos Cómo se va a llamar Pero que las canciones Los poemas de Menaza Que son los que nos capitanean Ya saben ustedes Bueno, pues Uno se llama Supervisión astral Y el otro se llama Creciendo Me fui dando cuenta Vamos a empezar Por Supervisión astral ¿Qué tal las dos? ¿Cómo van? ¿Lo ponemos al dos o al tres? Al dos Carlos La Torre Teresa Poi Habéis estado enormes Sublimes Artistas Gravísimos Dice Teresa Buenas tardes Artistas Seguimos con lo vuestro Podéis hacer la canción Supervisión astral Dedicada a Carlos La Torre Supervisión astral Silví saluda Buenas tardes Y Teresa Poi Muy bien Gracias Amigas y amigos Los queremos Supervisión astral Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Hago de mar Incendio de borrascas Lejanos serpientes Me recuerdan Que víctimos aconteceres Desentierro el aguijón de la duda Y esta vez En lugar de volar Anclos Lejanos serpientes Lejanos serpientes ¡Esa! En mi casa, a solas con mi grandiosidad Tomo un poco de mano y hago de nombre una canción Paseo por las letras, viste Paseo por las letras, viste Toda mi verdad es la poesía Suprema es mi acción, sirvite Más allá de su cuerpo nadar Por eso vivo donde vivo Lelelelelelele ¡Esa! 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 Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Ave de mar Incendio de borrascas Lejanas serpientes me recuerdan Y en ti vos acondeces Desentierro en la gifón de la nube Y esta vez en lugar de volar Uncló Lelele 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 En mi casa A solas con mi grandiosidad Tomo un trozo de marco Y hago del hombre una canción Paseo por la letra Viste Paseo por la letra Lelele 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 Nada Por eso vivo Donde vivo Lelele 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 Me doli Lelele 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 Un 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 Maldós, Maldós, Maldós. 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 otras obras de mi vida, ingresar en el cosmos, los olegiatos giraban a su vez alrededor de otras cadenas, la luz era solo el reflejo de su búsqueda, de su búsqueda. ¡Esa! ¡Eso! ¡Creciendo nos fuimos dando cuenta! Que vivir no era suficiente. Bueno, ahora podemos hacer... A lo mejor la de... La de... la del amor, la de donde está el amor. Venga. Hay tres, habíamos terminado. Sí. Bueno, para... y si para terminar... No es cierto que no hay nada, que habría venido... Un minuto más, pero bueno. Una canción también del nuevo álbum, que se titula ¿Dónde estará el amor? El poema de Miguel Azcárdenas acá. ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y yo busqué por los añorres, y fui ladrón, para cruzarte entre las sombras, no hubiera sido capaz de matar. Si alguien me hubiese dicho que ese gesto te encontraba, fui solo y fui mucho. Boughs el amor. Ay, el amor. ¿Dónde estará el amor? Dónde estará el amor? El amor. Ah, el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte el centro del alma Y tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor Ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor Ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Olé ¡Viva el amor! Nosotros sí que hemos encontrado el amor Aquí en el Teatrillo Cromocero Cada domingo Eso Bueno, me parece que vamos a hacer otra No hemos hecho al final la de La de no le pidan a nadie Si, si no lo hemos hecho No ¿Vamos? Bueno, porque también podríamos hacer la nueva La de La de La de Condición Sí ¿Sí? Esa es la de ¿Hacemos esa? Venga Y luego acabamos con la bolita No, nada Otra Oiva de canciones nuevas Exceptuando la primera canción Sin buscar sentidos Que es de Disco Flamenco y Poesía Todas las demás Van para el próximo disco Estamos Trabajando Y esta se llama Maldición Un poema de Miguel Oscar Benaza Bellísimo, bellísimo Que ya verán que bonito Para todos ustedes Gracias por acompañarnos En estos conciertos Muchas gracias amigos Ah, maldición Ah, vale, vale ¿Al tres? Maldición 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 Serás hermoso Miguel, todo buen guerrero, tiene que ser hermoso el sol de tus antepasados, será tu historia, será tu historia. Para que brille tu mirada tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado, porque cuando estaré en la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Música 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 ¡Bravo! Y la voz de la poesía de Miguel Oscar Merasa. ¡Muchas gracias! ¡Hasta ahora!